En la madrugada de este martes, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2015 para el Distrito Federal, también el Código Fiscal y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para esta, la capital del país. Después de un receso que duró poco más de 15 horas y que inició el lunes, el Pleno de la Asamblea reinició la sesión ordinaria en la madrugada del martes tras recibir los dictámenes de las comisiones. El Paquete Económico 2015 para el Distrito Federal contempla una recaudación de ingresos por 169.222 millones de pesos, esto es, 1.400 millones de pesos más que la propuesta del Ejecutivo local. Los aumentos en los ingresos no provienen de nuevas contribuciones o el encarecimiento de las mismas o nuevos impuestos, sino de la ampliación en los esfuerzos recaudatorios de la propia hacienda local. De esta manera, el presupuesto de egresos de la capital por 169.222 millones de pesos se distribuirá en los siguientes rubros. Al programa Equidad e Inclusión Social y Desarrollo Humano se destinarán 38.711 millones de pesos para contribuir al desarrollo de los más desprotegidos como son niños y niñas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Aquí se incluyen programas como pensión alimentaria para 500.000 adultos mayores, becas a más de 213.000 estudiantes de bachillerato, seguro de desempleo, comedores comunitarios y desayunos escolares, entre otros. En materia de seguridad, para el ejercicio 2015 se contará con un presupuesto de 34.905 millones de pesos. El subsidio a las redes de transporte público ascenderá a 10.254 millones de pesos. Para la continuación de los trabajos de la línea 7 del Metrobús Eje 5 Norte Aragón-El Rosario, habrá un monto de 1.200 millones de pesos y se destinarán 883.2 millones de pesos para la rehabilitación de la línea 12 del Metro. Las delegaciones recibirán 29.037 millones de pesos, esto es 17.3% más que en 2014. En materia del Código Fiscal, el Pleno de la Asamblea Legislativa decidió rechazar cambios al artículo 497 que proponían aplicar prisión o pena corporal a aquellas personas que no pudieran pagar el impuesto predial. Se acordó que el artículo se mantenga igual, el cual indica que la pena corporal sólo se aplicará cuando la autoridad acredite que el contribuyente no pagó el predial de manera dolosa. En cuanto al tema del predial, es necesario comentar que los diputados de todos los grupos parlamentarios coincidimos en no convertir los adeudos en delitos fiscales que contemplen en sus sanciones prisión para quienes no paguen de manera total o parcial. En un escenario adverso en materia económica, no se puede criminalizar los pagos. El Pleno de la Asamblea aprobó que las tarifas que contempla el Código Fiscal y que se cobran en la capital subirán 3.9% de acuerdo al índice de inflación y no se crean nuevos impuestos ni se proponen alzas a los ya existentes. Se mantiene el impuesto del 3% sobre nómina. Los legisladores también aprobaron cambios a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que permitirá a la Ciudad de México tener un mejor gasto y una mayor eficiencia en el manejo presupuestal. Guadalupe Flores Baca, Noticieros Televisa.